continuamos con más contenido acá en su programa ritmo caliente yesen y tú sabes muy bien que aquí en república dominicana lo tenemos todos por ejemplo te voy a decir algo no te ha pasado que en algún momento ha pasado por un lugar donde están esas bancas famosas acá en la república dominicana y de repente de una de esas banqueras señores tomándose un trago y relajando con el que va a comprar unos números señores claro angelina que yo le he visto pero eso es algo muy normal y es porque pero yo no he dicho nada más que eso se ve aquí veo como que medio relajando pero eso es parte de nosotros no lo tiene todo pero creo como que todo tiene que estar relajando porque qué pasa no nada está bien te veo muy ser y yo dije déjame ver tirar eso a yesenia porque yesenia le gusta mucho tú estás como que muy en broma y yo estoy muy en serio pero déjame decirte algo que el segmento que viene a continuación si es en verdad que todo lo tiene en broma y en serio con nuestro hermano julio clemente así que a él él lo puede hacer en sí bueno bueno luego de la situación de pandemia mucha gente se ha lanzado al ruedo a hacer lo que le da su maldita esa gana sin importarle una cosa como la otra dejando entrever que además de la situación sanitaria también tenemos mucha gente loca agentes de dijeset le caen como pavos a un motorista que andaba sin casco con uno no fue suficiente le cayeron entre cinco sobándole varias galletas un parroquiano fue chivateado por vecinos porque supuestamente tenía un que tipo a todo lo que da con una bulla del diablazo no sólo le llevaron el radio se puso a reclamar y le echaron gas pimienta en los ojos para que no joda aguanta aguanta en qué momento en qué momento comando comando en qué momento me escuchó sonando la 6 de noviembre se ha convertido en una pista de carreras clandestinas principalmente en horas de la noche donde el tigeraje para el tránsito y realizan apuestas de miles de pesos sorpresa se llevó un gravavida al ver quiénes custodiaban la inusual competencia los tigres haciendo su diligencia en la policía vaqueando esta carrera míralo ahí los policías de la caoba cuando todo el mundo haciendo su movie resulta que un uniformado se metió en una reunión y comenzó supuestamente a grabar vídeos para chivatear a quienes estaban en el lugar vayan a ver con quién era el dichoso junte nada tiene de malo que un jovencito con más de 50 años haga su esposa a una señora menor de 25 para el amor no hay edad el dinero no es sabón pero limpia tampoco es cirujano plástico pero rejuvenece cuántas veces la relación atado a punto de terminar muchísimas veces verdad entonces tú crees que eso es casualidad de la vida que tú y yo hasta el turno de juego tenemos juntos en un fin de semana cualquiera los barrios se ponen patas arriba por un pote de romo un tigre hace malabares en el tendido telefónico esto demuestra una vez más que república dominicana lo tiene todo en broma y en serio con julio clemente el original indetenible y y y y y y